Corre, 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 corre a Baira Santiago Ciento por ciento santiagueros de oro Quintados pero nunca igualados Somos, somos los genios del canipaco Amahuasia, Chilo Gualcaruca Y esposa Gloria Chanco Félix Valparuncan Y esposa, Ubita Barreto Para Dometila Reyes Wilber, Adón Conozco La pequeña Saraí Quinta Siempre por Paco Guaritamba La pequeña Saraí Quinta La pequeña Saraí Quinta La pequeña Saraí Quinta La pequeña Saraí Quinta Somos, somos los genios del canipaco Vamos llenando al rey de Pampa La pequeña Saraí Quinta La pequeña… La pequeña familia La pequeña María... La pequeña Overta La primera casa… A ver Camayo, Berta Gualparuca y su ingreida Naya, Camayo Gualparuca ¡Dale, dale Hernán! ¡Nadie por el truco en Estados Unidos! ¡Yolanda Pauca de Argentina! ¡Furencia Villalba Moreno! ¡Por Guacán! ¡Con el siglo Pauca de Alba! ¡Salud, salud!